hola mis amores les doy la bienvenida a un nuevo vídeo si es primera vez que me estás viendo mucho gusto yo soy sammy y en este vídeo quiero compartir con ustedes tres opciones para hacer detox capilar ya de este tema hemos hablado en otros vídeos les he explicado qué es el detox cómo se hacen con qué se puede hacer bueno en fin para qué sea así pero hoy quiero mostrarles tres productos que son buenos dos son económicos para mí el otro no tanto pero pues también es una opción para eso si les gustaría de pronto conseguirlo pero antes de empezar quiero recordarte que una forma en la que me puedes apoyar es dando like al vídeo también te puedes suscribir si te gusta el contenido del canal y no olvides activar la campanita para que youtube te avise cada que tengamos nuevo vídeo ahora sí vamos a empezar con esto voy a hacerles como un breve resumen voy a ser breve de verdad que sí sobre qué es un detox capilar que básicamente es eliminar a profundidad todo lo que se nos acumula en el cuero cabelludo recuerden que el cuero cabelludo es piel al igual que el resto de nuestro cuerpo es una piel distinta pero sigue siendo piel donde se acumulan células muertas cada que desprendemos y renovamos esas esas células pues las muertas son las que ya no sirven pues se quedan en la superficie y muchas veces si utilizamos sobre todo champús suaves ahorita que está tan de moda que utilizar champús sin sulfatos y no sé qué sí sé cuántas entonces toda esa acumulación de células muertas de suciedad todo pues se pega se incrusta en el cuero cabelludo haciendo que el cabello pues no crezca saludable no crezca en el tiempo que decrece entonces todo ese tipo de cosas van haciendo que el cabello pues no se vea bien no se vea saludable no será bonito muchas veces se sufre de exceso de grasa precisamente por estar lavando el cabello con champú que no son indicados por aquí anda mí de pronto me tumba la cámara entonces muchas veces esos excesos de grasa en el cuero cabelludo no siempre tiene que ser porque tenemos esa condición de cabello graso sino que porque no estamos lavando con un champú adecuado para ello el detox nos va a servir para eliminar todo eso que el champú normalmente no puede quitar existen en el mercado ciertos productos que nos van a ayudar a hacer eso sin resecar el cuero cabelludo pero dejándonos muy limpio el cabello y teniendo presente que la renovación celular se hace cada 28 días o sea que cada 28 días las células nuevas salen desprendiendo las viejitas las antiguas entonces ahí es cuando sabemos que debemos hacer un detox o sea cada mes así de sencillo cada mes hacernos una limpieza así súper súper profunda para acabar pues con todo y dejar el pelo súper limpio no le tengan miedo en los sulfatos que eso no les va a pasar más o no van a quedar calvas tampoco se les va a secar el pelo a menos de que ustedes laven el cabello muy seguido pero si lo hacen una vez al mes no van a tener ningún inconveniente con la salud de su cuero cabelludo entonces el primer producto que yo digo que es económico para mí que descubrí hace poco y que desde que lo estoy usando mejor dicho lo estoy llamando es este champú de la marca head and shoulders es específicamente el de carbón activado porque es el purificante si es el que está diseñado precisamente para limpiar para purificar el cuero cabelludo a profundidad sin resecar yo jamás en la vida pensé que yo fuera a recomendarles a ustedes un tipo de estos champú pues sobre todo a los de cabello rizado cabello seco porque ya saben que es de estos tipos de champú son muy fuertes y pues para los cabellos secos y para un cabello graso con un cabello que tenga caspa pues recomiendan mucho su champú incluso hay personas que me han escrito que les gusta estos tipos de champú personalmente nunca me han gustado pues precisamente por eso porque son muy fuertes para mí o sea como para tenerlos en una rutina de uso diario o de uso pues frecuente donde yo me lavo el pelo dos veces en la semana entonces si yo utilizo estos veces a la semana pues ahí sí es que voy a acabar con la grasita natural de mi cabello pero este específicamente de purificación capilar cuenta con carbón activado si ustedes conocen los beneficios del carbón activado pues uno de esos precisamente es el de limpiar a profundidad ya sea la piel o el cuero cabelludo pues usar la piel del cuero cabelludo o la piel del cuerpo la piel del rostro porque actúa como una especie de imán atrapando todo lo que no se va generalmente con un limpiador o no sé qué entonces digamos que al tener ese activo funciona muy bien además no reseca el cuero cabelludo o sea el tiempo que yo llevo utilizando a mí me deja el pelo súper limpio me dura un montón o sea no soy como con esa rasquiña por ahí a mitad de semana me dura muchísimo tiempo limpio y deja esa sensación como de frescura como que si se siente como limpio no sé porque yo creo que esto aparte tiene menta si no estoy mal pero no sé si es por el olor que uno siente fresco pero realmente si limpia si limpia muy bien sin resecar el cuero cabelludo entonces esta es una opción si ustedes quieren hacerlo mensualmente si si tienen el cabello seco si tienen el cabello grasoso pueden utilizarlo por ahí cada 15 días si dentro de su rutina utilizan champús suaves bajos en sulfatos o sin sulfatos etcétera y están al mercado pues yo tengo uno de 375 mililitros creo que me costó 19 mil pesos 20 mil la verdad no recuerdo pero pues es un producto económico pues por lo menos para mí lo es el siguiente producto es también se los he mostrado varias en varias ocasiones y es el shampoo pantene de la línea micelar miren ya como lo llevo eso lo tengo hace también mucho tiempo y esto ya lo intercalo junto con este sea un día me pongo esto otro ya me pongo este pero desde que empecé a utilizar este este me ha dejado de gustar por una simple y sencilla razón y es que este no me deja el pelo tan suave como el de head and shoulders lo que pasa es que este contiene siliconas entonces claro por eso hace que el cabello quede mucho más suave sin embargo el de micelar limpia muy bien eso sí limpia muy bien tampoco reseca porque como éste tiene micelas y recordemos que las micelas son esos limpiadores que también actúan como especie de imán atrapando toda la suciedad células muertas usan todo 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 para dejar la piel muy limpia tanto la piel del cuerpo como la piel del cuero cabelludo entonces ésta éste me ha gustado mucho también para hacer la limpieza pero en cuanto a que me deje el pelo más suavecito me gusta más este y también por la sensación como les digo no sé si es un efecto del olor que tiene que huele como a menta pero me gusta mucho esta sensación de cabello limpio con este pero eso también es una buena opción y éste no tiene siliconas y por último les tengo otro que yo creo que muy poquitas de ustedes lo conocen es un producto que me llegó hace poquito que me lo envió la marca que a propósito yo aquí ya le subí short a través de mi instagram también le subí el reel y les mostré más o menos cómo funciona y qué pero en ese vídeo pues quería incluirlo para hablarles un poquito como más allá y decirles pues que es un shampoo que sirve también para purificar el cabello que no es tan económico como digamos estos pero pues que también va a rendir muchísimo y pues si son amantes al tema del cuidado del medio ambiente de todo así súper biodegradable de nada de plásticos ni nada entonces bueno esta puede ser una muy buena opción y les estoy hablando de el nuevo shampoo en polvo de la marca cloran que es un champú dos en uno o sea que es también mascarilla porque dicen que es mascarilla porque también es purificante del cuero cabelludo o sea ellos lo llaman como mascarilla porque también ayuda a purificar entonces estos champú eso es una cajita vienen sobres que les voy a mostrar vienen ocho sobres pero rinden mucho porque porque pues como ya les dije no es como por ejemplo en un cabello seco pues es para usarlo cada mes cada 20 días si tienen un cabello graso si lo pueden usar cada 15 días igual como los otros pero para un cabello graso esto les va mejor dicho a encantar porque si ustedes son de las que se le dan el pelo muy seguido o todos los días utilizando este champú pueden durar hasta 48 horas sin grasa es una muy buena opción pues primero para ahorrar agua porque si ustedes son de las que se minimizar el consumo de agua y pues si son de pelo muy grasoso pues también les va a ayudar a controlar ese exceso y ya si son de cabello seco como yo pues entonces una vez al mes y trae ocho sobres o sea que esto nos va a alcanzar para ocho meses esta cajita tiene un precio aproximado de 80 mil pesos colombianos y esto se consigue en tiendas dermocosméticas porque recuerden que cloran hace parte de ese grupo de líneas o de marcas que son dermocosméticas entonces por eso digamos que se encarece un poco y además pues por todo el tema de su empaque biodegradable amigable con el medio ambiente etc etc yo lo advertí al principio pero eso no es un vídeo patrocinado a mí me mandaron esto yo ya hice lo que tenía que hacer lo que debía hacer con el producto y aquí pues ya en este vídeo pues lo incluí porque realmente me gustó muchísimo también se siente esa sensación de limpieza porque pues cuenta con ortiga que la ortiga tiene esa capacidad de absorber la grasa y de purificar el cuero cabelludo y también cuenta con arcilla dentro de sus activos pues principales entonces al tener esos dos ingredientes hacen que toda esa grasa asociada a todo lo que el champú normalito no nos puede quitar pues este 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 champú en polvo de cloran si lo puede hacer otro otro plus es que pues no tiene sulfatos en sus ratos fuertes como los tienen estos tipos de champú tiene solamente un sulfato como el limpiador como tal es un intenso activo suave ni siquiera es fuerte es súper suave porque los que realmente están como actuando aquí son los activos si los a los la ortiga la arcilla y otros ingredientes más tampoco cuenta con sal y pues mucho menos con silicona es un polvito ya también pues como ya les dije hay un short y en mi instagram hay un reel por si quieren ver como la forma de aplicación etcétera o también hay exfoliantes para el cuero cabelludo que son químicos exfoliantes químicos hay uno de drunk elephant que yo la otra vez probé me encantó me fascinó lamentablemente que yo no lo consigo fácilmente y además es muy pequeñito igual pues eso rinde un montón porque pues no se usa muy seguido cada mes pero pues si es un poquito costoso y listo hasta aquí este vídeo déjame saber en los comentarios si tú haces detox o vas a empezar a partir de hoy de ya hacer un detox capilar y no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el vídeo no olvides darle like y nos vemos en el próximo chao chao